Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal. Bueno, 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 fantástico, espectacular, genial. Ahora vamos a ver la gráfica porque os va a encantar. Bien, bueno, os va a encantar. Al final lo que te encanta no es la gráfica, es tu bolsillo, es tu saca, es tu beneficio, ¿vale? Esta es la realidad. BlackRock se alía con Coinbase para su fondo de inversión tokenizado. ¿Sobre qué red? ¿Sobre qué red? Lo sabéis ya, ¿no? Ethereum. Los que decían que Ethereum era una mierda que nos habían robado. De momento, de momento. Ahí está. Seguramente luego incluso lo hagan multirred, yo qué sé, ya veremos, ¿no? Pero de momento ahí anda y, claro, esto le va a dar más poderío a los ETFs de Ethereum. Muy atento, ¿vale? Yo lo sigo diciendo y cada uno luego que haga lo que le dé la gana. Por otra parte, la paliza que le ha metido Bitcoin al mercado. Lección number one que les acaba de dar. Aumenta un 10% a pesar de los 742 millones en salidas de ETF. Ay, bueno, venga, vamos a hacer salida, vamos a salir, porque esto, ay, ya veremos a ver qué pasa. Bum, bofetón. Ahora lo quieres, cómpralo más caro. Les acaba de meter la hostia del novato, ¿vale? Esto no quiere decir que no puede volver a bajar y tal. Sí, pero de momento el susto se lo han llevado. ¿Vale? Que esta es la realidad. Y es lo que le pasa a mucha gente. Seguramente muchos de estos que han vendido y han salgado esas ETFs, ahora los vuelven a comprar. Y luego lo volverán a vender y luego lo volverán a comprar. Y al final, ¿quién gana? La banca, como siempre. Dicho esto, TAS, realizar transferencias internacionales con criptomonedas en 2024. Pero bueno, esta es la noticia estúpida y tonta del día. Pero ¿cómo cojones realizar transferencias internacionales con criptomonedas en 2024? Si no existen, no existen fronteras para la blockchain. ¿Estamos locos? Estamos muy, muy, muy locos. Plataformas para realizar pagos internacionales con criptomonedas. O sea, ¿cómo que pagos internacionales con criptomonedas, señores? O sea, pagos con criptomonedas, punto. Ni internacionales, no existen las fronteras. Nuestra metodología para mejorar los mejores CX o internacionales de pago con criptomonedas. Ya sabéis, ¿no? Toterías varias para, de alguna forma, captar a los nuevos que vayan entrando. Que para eso están las memecoins. El otro ya me comentaba alguien en el canal de YouTube. Bueno, las puertas de entrada son las memecoins. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo por eso. Las adoro por eso. Algo que mucha gente... Ah, eso es una mierda y tal. Es que es una realidad, es una evidencia del mercado. No podemos decir, esto no existe y darte la vuelta. ¿Sabes? Eso no podemos hacerlo. Así que, bueno, como está haciendo la gente. Con la política y con la economía y con todo. Bueno, ¿qué pasa con Bitcoin? La gráfica, bueno, de momento el UST cae su dominancia. No sé cómo hará aquí la zona. Si caerá antes, si caerá después. Pero de momento esa W que yo me espero. Ahí anda. No sé si el segundo suelo va a ser un poquito más abajo. Va a ser un poquito más arriba. No tengo ni idea. O si desde aquí va a volver a tirar a la resistencia para luego caer. No lo sé. ¿Vale? Los movimientos, ya sabéis que, bueno, muchas veces son un poquito confusos. Y es probable, bueno, es posible, porque probable no, no lo puedo probar. Es posible que una vez que se haya apoyado en el 50% RSI, ¿vale? Pueda rebotar y volver a la carrera hacia arriba y pegarse con la zona de resistencia. Y lo voy así caer, ¿vale? Y hacer, bueno, pues este dibujito de W que más o menos, en base a eso yo de momento estoy trabajando. ¿Vale? Dicho esto, vamos a Bitcoin. Bye, ¿qué ha hecho Bitcoin? Pues algo muy bueno. Pues se ha topado con la resistencia. Ayer justo estábamos en una clase y dije, bueno, pues la línea de tendencia lo más probable es que lleguemos. Una vez que la rompamos, toquemos con la resistencia. ¿Vale? Es un canal, pero no importa. Tenemos aquí una línea de tendencia. Y cuando se hacen los mejores segundos hombros de un hombro cabeza a hombro invertido, pues cuando tenemos una resistencia arriba y un pullback a una línea de tendencia. ¿Vale? Entonces me espero un pullback a la línea de tendencia. Eso es lo que espero. No quiere decir que lo vaya a hacer. De tal forma que podamos cumplir con un hombro izquierdo, una cabeza y un hombro derecho. Pero claro, todo esto son conjeturas. ¿Vale? ¿Quiere decir que lo vaya a hacer? No. ¿Pero que tenemos que estar vigilantes por si lo hace? Claro. Evidentemente. ¿Puede irse y romper ahora la resistencia? Sí. ¿Puede llegar aquí y venirse abajo porque pase cualquier cosa allá, cualquier noticia, lo que sea? También. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí estamos. Dicho esto, vaya, tengo hasta los indicadores puestos de la clase de ayer. Esto es del capullo de Miguel de CryptoFenix que hay muy... Pero bueno, un abrazo, tío. Entonces, horizontal, ¿vale? Si rompemos, ¿cuál sería la proyección de ese HCH invertido sin caso de que se cumpliera? Pues si yo tiro esto y me lo llevo aquí a la línea clavicular, la proyección sería pasar el máximo anterior y como mínimo ir hasta... Verlo aquí... Hasta los 74.750, ¿vale? Más o menos, es lo que nos proyecta. Si esta misma medición yo cojo y me tiro un FIBO, a ver qué me dice. ¿Vale? Para... Por saber, yo qué sé, ¿sabes? Por, de alguna forma, hacernos puzles enteros. Nos da los 78.800. O sea, nos da 1.000 dólares más, ¿vale? Más o menos. No, 74.800. 78.800. No, nos da 4.000 dólares más, hostia. Muy ricos. Uy, qué... ¿Qué vamos a llegar? No tengo la menor duda. Además, fíjate que este era el máximo que yo me esperaba para el ciclo pasado. Los 78Ks. Es algo pendiente. Es igual que mi querida Rose Line ancestral. En la zona de 28.000, ¿no? Es una deuda pendiente que hay ahí. Y, bueno, pues, la hemos... Ya la de la Rose Line ya la pasamos. Ya ha quedado para la historia. Vamos a por esos 78.000. Que, oye, a vosotros no sé, pero a mí me ponen. Bien. ¿Qué más tenemos en cuanto a Bitcoin? Poco más. Estamos en 4 horas. Ya sabemos, un hombre con cabeza, un hombre invertido es posible. ¿Vale? Cabe esa posibilidad. Si se cumple, bueno, pues ya las compras que teníamos aquí, de momento, de momento, solo de momento, se deshacen. ¿Por qué? Porque ha quedado el Harbin. Es que estamos... Joder, yo estoy pensando que estamos ya, que casi va a terminar esto, que el mercado se vuelve para abajo y nos vamos a hundir todos y vamos a morir. Pues es que no. Va a haber esa sensación. Por supuesto que sí, en algunos casos. Sobre todo para los más nuevos. Pero esto no funciona así. En fin. Pero por eso traen a gente nueva. Ahora quiero que miréis algo. ¿Vale? Quiero que miréis algo que es importante. Desde esta vela, ¿vale? En 4 horas, hemos subido el precio y hemos bajado el volumen. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Pues si subimos el precio y bajamos el volumen, lo normal es que caigamos un poquito más. Al menos de momento. ¿Hacia dónde? Hacia una zona que hay un soporte, que lo tenemos justo aquí. O hombro. ¿Vale? ¿Tiene que ser justo ahí y tiene que ser exacto? No. ¿Podría hacer aquí el tonto y hacer como una especie de segunda hombro en cuanto a estructura? Sí. Y irse para arriba. Claro. Para que nadie entre. En fin. ¿Qué pasa con el Total Mark? Pues que rebotó muy bien en la zona de soporte. Y, de momento, en nuestros máximos, pues bueno, los ha cerrado, está jugueteando en esa zona. Siguiente objetivo. A los 2,5. ¿Vale? 2,571. En realidad, porque vienen de antiguo. ¿Vale? No vienen de nuevo, vienen de este pico. El primer pico que se hizo en el ciclo pasado. Pues ahí está. Hasta el segundo pico. Los 3 trillones. 3,33 trillones trillaban en un trillón. ¿Vale? Pues ahí están. La dominancia de Bitcoin. Cayendo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues lo que ha pasado ha generado mucha confianza en el mercado. ¿Y esa confianza qué hace? Ah, claro. Eso. Justamente eso. Hacer que la gente pase a las altcoins. Lo tenías muy maquiao, ¿eh? Por otra parte, vemos que el USDT un 0,54. USDC un 0,86. Están, bueno, planitos, un poco ascendentes. Algo de dinero que se refugía ahí. Eso está bastante bien. Y el dólar. Ayer hizo el catablón después de hablar Power y todo esto. Pues ahora, de momento, que me voy más abajo. Que abro con GAP. Que abro con GAP. Bueno, ahora subo. Vale, bueno, está ahí tonteando en esa zona de resistencia que tenía. Altcoins. Bueno. Altcoins al alza. Altcoins suben. Altcoins vuelan. Vamos a ver por orden analfabético. No, por orden de beneficio, de porcentaje. Bueno, aquí tenemos a Maker. Guay. Fantástica, maravillosa. Me encanta. Ya lo sabéis. 3.059. Guay. ThePink, ZRX, 24%. Noodle, 8,90. Bueno, esta no. La memecoin está de... La mierda no vale para nada. Esta no vale para nada. Trae mucha gente, sobre todo en Estados Unidos. Pero, claro, puede ser el Wall Street memes. Pero, bueno, aquí no vale para nada. VR Rune, 7,66. Ahí está. Después de la subida que se metió ayer, un 26%, pues que baje eso. No pasa absolutamente nada. DREP, ITEC, un 7,19 de retorno. Igual sigue dentro de esta cuñita que decíamos, yo creo. Vamos a ponerla en cuatro horas. Vale, que en cualquier momento ya, a partir de aquí... No sé, si hay un fallo en la parte inferior de la cuña, si llega y, por ejemplo, para aquí no hay ninguna mecha que apoye en la parte inferior. Incluso si ve como una mecha muy liviana que apoye y se va para arriba, ya rompería la alza. Si el mercado se lo permite, ¿vale? Ojo. HTR Fatita, también un 5,42 de retroceso. Algo normal, que ayer se metió también una subidita al 18,73. Pues, bueno, se lo vamos a permitir, ¿vale? Vino a apoyarse en zona de soporte. Falsa ruptura. Vuelvo arriba. Ahora, es posible que la vuelva a comprobar. Estaría bastante bien, porque es una completa maja. Render. ¡Ay, señores! 5%. Otra cosa buena está haciendo aquí una zona de consolidación de este movimiento. Consolidación, movimiento, consolidación. Bien. Con más volatilidad este que este otro, pero muy bien. Fijaos que el volumen ha subido, o sea que está bastante bien. Phantom, Fjerniard, Ordi, Swap y ORN. También lo tenemos aquí. AVAX, fijaros, AVAX, un 4%, igual, haciendo una zona de consolidación. Velas, por su parte, intentando solventar esa zona de... Bueno, digamos que todavía el soporte no se ha perdido con claridad. Si tenemos una línea de tendencia ascendente que más o menos está respetando. Así que en ese aspecto, muy, muy bien la OXIVA, un 2,5%. Esto ya tampoco es significativo. Ya veremos a lo largo del día cómo evolucionan. Por otra parte, RIO que nuevamente, pim, pam, toma la casitos. Ahí sigue, al alza, al alza, al alza. En cuanto llame la atención de los exchange grandes, RIO va a pasar a un exchange grande. Y lo que va a explotar va a ser tremendo. Por eso está en cartera. Ahora mismo, y os puedo confirmar que desde que la compramos en la cartera... A ver, espera, que actualice la página porque si no... Si no, no puedo... Lleva un 129%, ¿vale? Bueno, un 130% de beneficio, ¿vale? Desde que la... Como decimos, el 8 de diciembre las compras, ¿vale? Famosas. Así que, bueno. ¿Podríamos haberlo hecho antes? Sí, pero mientras el mercado no hiciese una fuerza importante a la hora de decidir... Oye, ¿qué tal? Pues bueno, pues aquí espera una subida, hace su pulva, pues se compra y ya vamos para arriba con ella. Fase 3, ¿vale? De lo que yo llamo fase 3. Cash, caspa también. 1231. Tremenda. Fijaros cómo se vieron a apoyar en esa zona que teníamos antigua. Bueno, antiguo, no estamos tan antigua. Se apoyó, rebote, ya ha pasado. Está hoy, en el día de hoy, pasando a la parte superior. La línea de tendencia también de ese canal que supuestamente perdía. Y bueno, pues ahí va a intentar seguir a la alza. Bonk. Pues la bonk. Madre. Otra que no para. Viene a zona de soporte. Se acerca. Rebota. Inximidad rebota antes de tocarla. Para que veáis dónde se suelen hacer las compras de verdad. Nesophilecoin. También está por aquí. 7.63. Muy, muy bien. El stp1 que teníamos enmarcado lo atravesó. Pero tiene que, después de ese quipto susto, ¿vale? Llega aquí. Bueno, pues ahora tiene que consolidar bien esa subida. Porque ha sido una subida muy, muy potente. Muy bien. Melos un 5%. Bitcoin Cash. También otro 5%. Loom. Naka. Nakamoto Games. Ahí está. A por los máximos. Sigue ahí. Sube, que te sube, sube, que te sube. Ahora le tocará intentar ir a la zona de los 4. Muy bien, muy bien. La verdad que esta para mí es una de las grandes de este ciclo. Así que guay. SNX 4.50. Igual consolidando muy bien esa zona. Vamos a... Consolidando bien la zona después de romper una resistencia que es súper importante. Resistencia histórica. Ahora tiene que solventar este doble techo que tiene aquí. Y pasar una vez que lo pase. ¡Bum! Ya nos vamos a la siguiente zona que está en los 7.2. Es una pasta lo que hay ahí. Root 4.20. Chile también un 4%. Beik. BGB. Es que tenemos por aquí. Iota. Iota. Tata, tata. Aquí lo tenemos. Bueno, pues de momento igual. El soporte antiguo soportó. Y ahora le toca volver a intentar atacar la zona de resistencia. Auxian Protocol. ICP que hay bastante gente con ICP. Un 3%. Bueno, de momento ni siquiera ha llegado a la parte inferior. Así que bastante bien. Ha respetado este último cierre que teníamos aquí con estos máximos. Vamos a tirarle una pequeña línea. Para que se vea claramente. Entonces teníamos esta resistencia al cierre. Este soporte al cierre. Bueno, pues de momento lo ha respetado muy bien. ¿Quiere decir que esto que no lo puede volver a probar? Claro que lo puede volver a probar en cualquier momento que el mercado lo diga. Pero de momento bastante bien. Así que, bueno. Seguimos ahí avanzando en ese esparto. Comodo, PERP, ARPA, KEY, BLOCK. En general muy bien. HDX. Que bueno, pues que se. Que ahí sigue dándonos un poquito. Yo personalmente, ¿qué voy a hacer? Los que tengo, como tampoco fue la primera compra y no fue una compra grande. Bueno, en cuanto se acerque un poquito más a esa resistencia, lo voy a vender y ya está. Porque es un trade, ¿vale? Entonces tenemos que entender que si yo he comprado aquí, ¿vale? Y llego más o menos aquí, un 44%, ostras, coge la pasta, ¿vale? Y ya está. Entonces seguramente hoy ya lo voy a vender en breve. Si no, lo vendo ya mismo. ¿Esto quiere decir que no se va a ir para arriba? No, 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 para nada. Puede irse para arriba. Pero es que para mí es un trade. Y como encuentro una frontera horizontal y otra frontera horizontal en RSI, digo, pues ya está. Lo dejo ahí. Que luego suba y se va a todo el mundo, ¿vale? Fantástico. Ya le aprovecharé otro pullback. Pero estos son oportunidades. Trade de oportunidad. Punto. Y sacarle un 40% es un dineral, señores. No sé, sé que hay mucha gente que está acostumbrada a ganarlo todos los días. Pero luego, en realidad, ya sabemos lo que hay. Bueno, polis. Igual, tres cuartos de lo mismo. La línea de tendencia, de momento, la sigue respetando. Vamos a ver si vamos otra vez a la zona de 0.65. A por ella, de momento, tenemos mínimos ascendentes, máximos ascendentes. Pues, ¿qué más queremos? La estructura es perfecta. Si el mercado se lo permite, como siempre. Y es Bitcoin. Los cortos de Bitcoin que ahí están ahí soportándose, ahí aguantando el tirón. Mientras no pasa en la zona de 1.000, esta zona de 1.040, que está aquí marcada, para mí, estamos bien. Entra dentro de algo muy lógico y muy normal. En el momento que pasa de ahí es cuando vienen las hay madres mías para la gente que no tiene el culete guardado. Vale, entonces, bueno, ya poco más. Vamos a terminar con Bitcoin, como siempre. De momento, la vela de 4 horas nos dice, hoy, que me quiero ir para abajo, que queda una hora y 28 para cerrarla. Vamos a ver, en una hora, bueno, fijaros cómo llega a una zona de máximos. Cae a zona de soporte, que es la parte superior del TP2. Vuelve a subir y no tiene fuerza para ir a por esos máximos. Con lo cual, lo lógico es que perdamos esos mínimos y llegamos a un mínimo inferior al anterior. ¿Llegaremos a la línea de tendencia para hacer ese pullback y hacer ese hombro? ¿Qué queremos aquí? Fijaros que aquí lo hizo con un doble suelo. Bueno, pues ya sé, como lo vaya a hacer aquí, no tengo ni idea. A lo mejor lo hace con un doble suelo también descendente, un sub doble suelo ascendente, y me da igual. La cuestión es que lo haga y luego nos vayamos para arriba. ¡Ojo! Recordad que cuando tenemos un hombro, cabeza a hombro, lo normal es que una vez que pase por la zona de resistencia, esa línea clavicular, hagamos un pullback. ¿Sí? Y luego nos vayamos para arriba. Cuidado que no os vayamos a engañar si es que ese pullback se produce, porque muchas veces ni eso. Ahí hay mucho riesgo, justo una zona de decisión, pero una muy buena zona de compra, si cumple con ese segundo hombro, ahí estaría para tener una oportunidad en trading, ¿vale? Hablamos de trading, que hay gente que parece que tiene demasiada acera en las orejas y tiene que ducharse más. Venga, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir como chacote la guarda de liquidez y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!